Lo decíamos más temprano, hay controversia entre el gobierno y la oposición con respecto a los datos que se proporcionaron con respecto a la cantidad de visitantes que llegaron al país. Mientras el ministro Viera habla de 460.000 que ingresaron al territorio nacional entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, los datos que proporcionó justamente la Dirección de Migraciones, plantea que de ese total 190.000 son uruguayos. No podemos determinar aún con esa información si son o no residentes. Desde el Frente Amplio se han planteado críticas planteando de que por qué es esta una temporada récord, dijo Fernando Pereira y sobre eso hubo respuestas, por ejemplo, de Pablo Mieres o de Walter Berry. Pero vamos al sector privado, a los que están en el territorio para conocer cómo va la temporada, porque también es muy difícil hacer un análisis de toda la misma cuando apenas van 10 días del mes de enero. Estamos en comunicación con Marina Cantera, Presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. Cantera, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. El gusto es nuestro. Esta preciosa mañana. Efectivamente, efectivamente. Cantera, ¿qué evaluación hace usted desde la Cámara cuando van 10 días del mes de enero de cómo viene esta temporada estival? Bueno, hacer evaluaciones en este momento todavía sería realmente un poco irresponsable en el sentido de que todavía no se sabe cómo va a seguir la temporada. La temporada de verano nunca se puede medir por, no sé, los primeros 5 días o 6 días, que obviamente en general pasa que son de mucho movimiento, de bastante dinamismo. Pero para poder decir si una temporada es exitosa o no, necesitamos que pase la temporada, ¿no? En este caso nosotros lo que vamos a hacer con la Cámara, que ya lo tenemos hablado con los operadores de todo el país, es ir viendo cada 15 días cómo viene evolucionando la situación. Así que recién después del 15 vamos a tener como una primera evolución, digamos, de estos primeros 15 días de enero, más los últimos 10 días de diciembre, digamos, como para decir, bueno, estos primeros 20, 25 días, cómo fue y cómo pasó. Lo que venimos viendo, digamos, que es muy bueno, ha habido, la verdad, mucha movida en todos los balnearios, inclusive en algunos en los que en algún momento se pensó que podían estar un poco más bajos, con una movilidad un poco menor, como pueden ser algunos balnearios de Rocha o Piriápolis, que son balnearios que dependen más de la clase media argentina y que la verdad había expectativas para eso. Lo que sí se pudo ver es que efectivamente ha habido mucho movimiento en todo el país, inclusive, para poner como un ejemplo, el departamento de Colonia, que no es un departamento donde el verano, digamos, sea su temporada más alta, pero sin embargo estuvieron casi los últimos días siempre a más del 70% de la ocupación y en general con algunos días muy altos, que coincidieron con los fines de semana de Navidad y del fin de año, con porcentajes mayores al 90%, ¿no? Entonces, realmente, inclusive algunos de esos días con más del 95%, o sea que se nota que en todo el país hay una movilidad muy fuerte de turistas. Ajá. Entonces, pero de todas maneras, y lo que es lógico es esperar una evaluación, por ejemplo, cada 15 días, ¿la temperatura que usted le puede tomar a esta temporada es mejor, igual a la de temporadas anteriores? Y me refiero a las temporadas de COVID, ¿no? Que son las más cercanas a la vez las que fueron las más difíciles de repechar. Claro, o sea, si nosotros miramos a las temporadas del COVID, eso es infinitamente mejor, ¿no? Tuvimos solamente una temporada con fronteras abiertas, que fue la temporada pasada, la del 2021-22, digamos. Esa temporada tuvimos fronteras abiertas, que se había abierto en noviembre del 21, pero si ustedes recuerdan, tuvimos un inicio de los últimos días de diciembre muy bueno, donde parecía que venía muy bien, y a poco empezó Micron y ahí todo se retrajo. Claro. Sí, sí. Por eso decimos que no se puede por unos días, digamos, tomar una... porque después fue una temporada bastante mala, el resto de la temporada, ¿no? Esta temporada viene muy bien por ahora, como mucho mejor que las anteriores, obviamente veníamos de una situación muy mala, entonces también ver situaciones buenas como esta, la verdad que alienta mucho y da mucha esperanza a la gente del sector, sobre todo, que venía muy mal. Esta es una temporada donde realmente se ve la recuperación del sector turístico, que ha sido muy lenta, mucho más lenta de lo que esperábamos, pero realmente poder ver ahora todo este movimiento de cruceros, un año récord en el crucerismo, ver todos los balnearios con mucha movilidad, los transportistas trabajando, las agencias de viaje también trabajando. Ustedes han visto en los puertos hay amarras llenas, han habido días de amarras llenas, tanto en Punta del Este como en Colonia, hemos visto también otros indicadores que también han tenido buena performance en estos días, pero digo, para poder hacer un balance más acabado hay que hacer un análisis concienzudo, con todos los números a la vista, digamos, y eso también lleva tiempo, ¿no? Cantera, ¿han cambiado los hábitos del turismo? Se lo pregunto porque, por ejemplo, días anteriores también se habían escuchado declaraciones por parte de operadores turísticos donde decían, por ejemplo, que en realidad los argentinos que venían, venían por menos días, pero gastaban un poco más. ¿Eso ya se puede advertir también, ese cambio de hábitos en cuanto a las temporadas? Por ejemplo, ya no vienen por tantos días, vienen quizás por menos tiempo, pero gastan igual o un poco más. Esa tendencia se veía previo a la pandemia también. Varios años previos a la pandemia se veía mucho esa tendencia de disminuir la cantidad de días en las vacaciones, porque las vacaciones también son más distribuidas en el año, ¿no? Solemos ahora tomarnos más escapadas de fines de semana o de fines de semana largos y ir repartiendo para no tomarnos todos los 20 días o 25, 30 días que tengamos de vacaciones, tomarlos todos juntos en el verano, sino que la gente también se va tomando de repente en invierno o en algunos otros momentos. Por lo tanto, sí, eso es una tendencia que es una realidad que se viene dando previo a la pandemia y que creo que ahora también se agudiza un poco por la necesidad que tenemos todos como de salir, ¿no? Ustedes habrán podido ver en las noticias también de ayer de Argentina, que Argentina también está haciendo una valoración de una temporada récord en muchas provincias, y es porque eso responde no solamente a que los países hemos, en el caso de Uruguay, que hemos hecho las cosas muy bien, creo que hemos salido a promocionar mucho, se ha hecho un gran trabajo con el Ministerio de Turismo y el sector privado para promocionar, sino que también responde a una necesidad real de los turistas hoy de salir, ¿no? Estamos todos realmente viendo en el turismo a esa necesidad que tenemos de salir a desconectarnos de la vida cotidiana, ¿no? Pasamos todos muy mal en la pandemia y creo que hoy el turismo ya es no solo un derecho humano como se ha hablado mucho, sino también parte de lo que podemos hablar como salud. Una última pregunta de mi parte, por lo menos Cantera, desde su juicio, ¿cómo se mide una buena temporada de verano? Se lo planteo porque, por ejemplo, en la discusión que surgió ayer a la tarde entre gobierno y oposición es por la cantidad de gente que llega al país, pero usted recién introdujo en el reportaje una serie de variables, amarras en el puerto, ocupación, consumo, días de estadía, ¿cuál es la evaluación general? ¿Cómo se concluye una evaluación general? Yo creo que una evaluación general, digamos, es una evaluación que incorpore ambas cosas, digamos. Por un lado, la llegada de turistas, que es importante, pero el hecho de que una temporada sea exitosa no solamente se agota en la cantidad estricta de personas que llegan, sino también en la calidad del gasto. Hemos visto que esta temporada ha sido una temporada donde el gasto ha sido, hasta lo que llevamos, digamos, parece ser muy bueno. Inclusive, el Ministerio había difundido hace unos días una cifra que habían estado conversando con el Tax Free, no sé si ustedes recuerdan que su secretario Montseglio había comentado, donde se veía que con menores transacciones que se habían hecho con Tax Free de extranjeros, se había gastado más. Eso quiere decir que las personas que vienen son de alto poder adquisitivo y eso le hace muy bien también a nuestro país, porque son más divisas que quedan. Y por el otro lado, yo creo que también hay una variable que es importante, que es la variable de los precios de los alojamientos. Eso va directamente a incidir en lo que es la competitividad también de las empresas. Hoy todavía estamos en Uruguay. Algunas empresas han podido recuperar el precio de sus productos, no todas. Algunas han podido ver tarifas mejores a las que tenían en otras temporadas, que estaban muy, muy depreciadas. Este año se ha podido recuperar algo de tarifa. Por lo tanto, eso también va a generar que muchas empresas vayan generando mayor rentabilidad de la que tenían y que las empresas estén más fuertes para las próximas temporadas también, ¿no? Eso incide directamente en la competitividad de las empresas, que también es algo importante en la valoración de la temporada. O sea que ahí nomás ya estamos hablando de tres variables diferentes. Entre la ocupación, el gasto y la competitividad empresarial. Cantera, ¿suma esta discusión que se ha generado en las últimas horas a la política de Estado de Uruguay como punto turístico que entre gobierno y oposición discutan acerca de un número del que todavía sigue siendo obviamente lejano la realidad porque, como usted dijo al inicio, recién van 10 días de enero? Bueno, creo que son temas políticos. A nosotros a veces quizás podemos no estar entendiendo tanto como ese juego político, pero lo que sí creo que está bueno es que a veces se dan estas discusiones en el entorno del sector turístico, ya sea desde lo público o desde lo privado. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como país, no? ¿Hacia dónde caminamos como país? ¿Caminamos hacia atraer más cantidad de turistas o caminamos a atraer menos turistas pero que gasten más? Eso creo que es una discusión que siempre se ha dado en el sector y que está muy bueno que se dé a nivel público porque así todos sabemos cuáles son nuestros objetivos país, digamos, para salir a promocionar, a atraer turistas de la región o de la extrarregión, ¿no? Si queremos más turistas, más masividad, o queremos menos turistas pero que gasten más y que en definitiva le dejen más al país. Entonces un poco creo que esa es una discusión que también puede ser rica o útil en el sentido de que si va orientada a generar esos objetivos también, ¿no? Cantera, la última consulta que le hacemos. ¿Las medidas de estímulo que hay activas al día de hoy son suficientes o desde la Cámara entienden que podrían haber más medidas de estímulo para el turismo, para fomentar el turismo? Bueno, creo que las medidas fueron las adecuadas, fueron las que en su momento estuvimos conversando con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Economía, hasta con el propio presidente en el Día Mundial del Turismo. Fue bueno que las medidas de estímulo para el sector, sobre todo para los turistas, salieran el primero de septiembre, que salieran antes de lo que se hacía generalmente. Eso aportó a que las agencias de viaje que trabajan con mucho más tiempo y que se pudiera hacer más promoción de las medidas hacia el verano. Ya desde la primavera tuvimos medidas para atraer turistas extranjeros y después, bueno, más sobre el inicio de la temporada, resultó que se aprobó esta medida para los uruguayos, que es el IVA tasa cero. Ayuda a los uruguayos a que no paguen IVA en el verano y a las empresas a que puedan descontar ese IVA, o sea que para los hoteles más pequeños tienen una medida extra para este verano también trabajar más. Así que nos parece que las medidas son muy buenas y se van a ver los resultados de estas medidas, digamos, al finalizar la temporada, cuando se pueda hacer un análisis bien extenso de los números, no solo de los ingresos, sino del gasto. Marina Cantera, Presidenta de la Cámara de Turismo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, muy amables.